Siempre será un placer hablar de Harry Infante y especialmente de este libro que es un libro que yo soy generis en toda la historia de la literatura en Latinoamérica. Había eso en un español y una en inglés. No recuerdo bien si él hizo primero una edición en inglés. Es un libro que es ensayos, un libro que también tiene esa condimentación, esa condimentación de hacer historias. Una historia de Cuba, una solmedia Cuba de los que es del tabaco. Y a partir de eso también la construcción de las grandes escenas del tabaco, de los fumadores dentro del cine, dentro de la literatura. Y es una historia del tabaco también. Sí, claro. Pero vamos, ¿cómo llegó el tabaco a Europa? Como echar humo era visto con una especie de misticismo. Una forma de que los que fumaban y botaban humo eran vistos como brujos. Sí. O como tipos que no eran de acá. Pues así vieron los españoles a los primeros fumadores, a los americanos. Los americanos de verdad, no como los de Alberto Cortés. A mí se recuerda que este libro había salido cuando apenas estaba editando el formador, salía una caja de tabaco. Sí, sí había una promoción. Lamentablemente ya después no se conseguía así. Siempre me he preguntado si a un no fumador le interesaría Puro O, ¿o por qué le interesaría Puro O? Sí, por eso. Por otro lado, ¿la afición al cine o la afición a la literatura? Ciertas maneras, ciertas manías de los fumadores de la literatura. Yo precisamente cuando me interesé por Puro O, era un fumador de hernia. Y eso es lo que me acercó al libro. Pero no, yo creo que ya serías por un amor al cabrón infantil. O sea, quien no fumó y aborde un libro de estos es más que el que tiene la inquietud de sumergirse más en... Ahora, la portada, por ejemplo, es el hecho que veo John Max. Es el protagonista de los libros, ¿sí? Y que está ahí con Suaván y su... Las ciertas, digamos, pinceladas de lo que puede prometer el libro adentro, que de hecho lo es, ¿no? Hay citas de Groucho Marx, hay historias sobre Groucho Marx, sobre novela negra, sobre cine negro, bueno, sobre casi todo el cine norteamericano, francés. Hoy a Juan Infante especialmente le encantaba decirlo. También son los grandes formadores de la literatura. ¿No te hablan más duro? ¿No te hablan más duro? Sí, hay algunas páginas sobre She-Hop, no sé si ustedes recuerdan. Sí, claro. Y hay algo que... Sobre el daño que hace el tabaco en esa pieza de She-Hop. Sobre un... Exacto. Yuki. Un fumador que funciona. Y ese juego del embragos muy cotidiano en Cabrera Infante. También la hace acá, pero es una forma muy bella. Todo esto, digamos, en el marco de esa nebulosa del mundo. Sí. Mientras hago cenizas, por ejemplo, usando el título de Mientras agonizo de William Paulner. Además que hay que decir que Cabrera Infante siempre fue un tipo, un hombre de juegos de palabras y él era su único traductor. O sea, la única persona que podía traducir a Cabrera Infante al inglés era Cabrera Infante. O sea, que por ejemplo, en exorcismos juega mucho eso y eso se da acá. Sí. Sí. Yo he hablado de la última época de Cabrera Infante que era libros miscelarios. Como Go, como este libro, como ejercicios de esos signos de estilo. Estilo. Estilos. Que son libros que recogen muchas clases de textos, ¿no? Y tratan de no difundirlos, digamos, simplemente los juntan, ¿no? Juntan los diversos tipos de textos. Hay algo que me impresiona y es que uno perfectamente puede conocer a todos los tipos de fumadores en este libro. Y desde el fumador de boquilla, el tabaco inhalado, el tabaco inhalado en el siglo XVII. La pipa, la picadura, el cabano a habano, los puros. El cigarrillo convencional. El cigarrillo convencional, aunque en realidad Cabrera Infante no se desvíe mucho por el cigarrillo. Especialmente es por el habano. Por el habano, que era un gran fumador de habano. Sí. Por el cigarro. Por el cigarrillo. De hecho, habla de los fumadores de la literatura negra y aplaudo muchísimo. Y no es por eso, ¿no? Claro, claro que sí. Y maigros, ¿no? Sí. Recuerdo un episodio del libro que es inevitable mencionarlo. Me parece que es un gancho extraordinario para quien quiera leerlo, sea fumador o no. Es un fragmento de una película en donde Peter O'Toole fuma un cigarrillo invisible. Lo encarcelan al personaje, creo que es Moraes de Arabia. Además, que es por un placer que lo fuma. Sí, fuma un cigarrillo invisible. Eso es extraordinario. Que le digan que ya no estuvo nada aquí. Claro, el amor a un vicio inútil. Un vicio totalmente ridículo y sin ningún sentido como es Omar Chupar. Mira, pues le traje también a Sam State y a Marlon, ¿no? La diferencia es de lo que fuma otro y fuma el otro. Sí. Entonces, ah, bueno, también está... Hay también un paso, perdón. Sí, ya no. Con críticas a Fidel Castro, obviamente, que no podía faltar. Pero eso siempre se sustituyó. Sí, sí. Sí, sí. No, nunca le vendió el alma al tiempo. Fue un gran opositor de Fidel, inclusive en una época en donde todos apoyaban a Fidel. Apoyábamos. Mentiras. Apoyaban a Fidel. Y desde los años 60, un gran opositor del régimen castrista. Quería resaltar el hecho de que también a su manera, puro humo, es una forma de entender el vicio como virtud, es decir, como una prueba de civilización o el vicio refinado del tabaco, que mata también, que asesina también. Pero es como metáfora también de la muerte y del efímero de la vida. Entonces, en ese sentido también tiene esa grandeza el libro. Sí, y además desde ahí, desde el tabaco también tocan otros vicios. Hay una partecita que se llama, no hay en polvo, polvo de rafé. Sí. Sí, y como también, digamos, hay un encantamiento desde el hombre por la autodestrucción, ¿no? O por la autoedificación a partir de eso. Entonces se borra, ¿no? Se doble el efecto también de fumar, fumar, verse destruyéndose, verse destruido y contemplar meses. Acá, aquí por ejemplo están esos juegos de lenguaje. Estoy, estoy. Bueno, ¿por qué recomendaría usted a Poli Smoke, a Promo, a un lector que no fumara? O que odia el vicio horrible, el cigarrisco. Yo quizás, y usando uno de los subtítulos que tiene este libro, entre los tantos fragmentos y capítulos que hay. Es juegos, ¿no? Se menciona verbales, chistosos. Usaría uno de los nombres de uno de ellos, es El Hombre que Fue Uno, ¿no? El Hombre que Fue Uno. El Hombre que Fue Uno es para mí Cabrera Infanta, ¿no? De cierta forma, ese hombre que a tal punto construye. O sea, si Borges jamás quiso ser escritor sin hacer libro. Yo creo que habría que hacer. Y lo fue. Entonces esto, digamos desde ahí, entrar al mundo de la literatura, al mundo del cine, al mundo de la música, al mundo de la historia de Cuba y de Latinoamérica en general, porque no solo se queda en Cuba, ¿no? Pero no está abajo también, claro. Que es realmente la venganza, como él lo dice, ¿no? La venganza de América a la conquista, ¿no? A la conquista. O sea, los matamos con el tabaco, después de todos los desmanes que hicieron con nosotros aquí en Sudamérica. Bueno, quería decir algo que ya... Pero eso sí, pero eso, desde ahí se... De hecho, para los no fumadores, para que se animen a darse de fumar un poquito. Sí, claro que sí. Quería decir algo final y es que Cabrera Infanta siempre manifestó una devoción y una herencia que le había dejado Vladimir Nabokov, ¿no? Por las construcciones lingüísticas y los juegos de lenguaje. Y me parece que Cabrera Infanta logra avanzar un poco más allá de lo que impuso Nabokov. A Nabokov no le gustaba la música, no le gustaba... El cine le gustaba, sí, no. Algo, algo le gustaba el cine. Lo que hace Cabrera Infanta es convertirse en una especie de Nabokov del Caribe que lo prueba todo y todo le gusta, todo lo asimila. Entonces es un Nabokov, digamos, un poco más generoso, más expansivo en ese sentido. Un Cabrera Infanta. Un Cabrera Infanta. Quería decir eso. O Nabokov era un Cabrera Infanta sin barra. Sí. Quisiera, para finalizar, recordar también una frase de Julio Ramón Revirio, que es... Un gran fumador. Un gran fumador. Un gran fumador. Hay que desconfiar de aquellos que no beben, o no fuman, o no se meten algo por la nariz. Sí. Porque... Pueden ser fútulos. Para raseando, no para raseando. Bueno, esto era Cabrera Infanta. Vale, vale.